Parece algún milagro, William Paredes, servicio es bueno, puede llegar... ¡Uy! ¡Ay Dios mío, esta me dolió! No, no, sí, claro que se pegó, claro que se pegó, por Dios. Carlos Moreno, ¿qué viste? No, pues lo que vi fue nada más cómo fue a dar hasta el otro lugar y ya pasando lo que son los anuncios publicitarios. La verdad que muchos fotógrafos van en estos momentos a sacar algunas impresiones y bueno, pues todo el mundo pide la asistencia médica. Seguramente por ahí tendrán alguna otra toma más clara. Sí, no, no. Y es que pues a la hora de querer brincar ahí, la publicidad lo vemos en el codo, en la cara, a por Eric Cardoso. ¡Gracias!